¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te puedes conmigo gordita? ¡Suscríbete al canal! 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 El arco de seguro lo tiene el Madrid ¿Si? Ah, no lo sabe, ¿sada? ¡Mátalo! Ah, no lo sabe, la gordita Ahí está, arriba te lo llevo en el bebé no seré Ponte las pilas ya que más mierda ya perdimos Ahora si ponle puchale Ponce de donde aquí